América de Cali recibe a Deportivo Cali en la fecha 2 de los cuadrangulares de la Liga. Nuestro analista de video, Sebastián Pineda, se refirió a este compromiso y las claves para imponernos en el trámite del partido. Seguir con la misma línea, el equipo está preparado para asumir diferentes tipos de escenarios que nos vayan a presentar en el partido. El Clásico es aparte y sí o sí lo vamos a asumir de la mejor manera. Estamos preparadas físicas, emocional, técnicas y tácticamente para poder sacar el resultado y seguir por la senda de la victoria. De igual forma invitó a toda la hinchada de Palmira a abonarse y a apoyar en la Villa de las Palmas. En el anterior partido sentimos la presencia, es parte fundamental para poder sumar los seis puntos del cuadrangular y a la gente de mi bella Palmira, invitarlos a que nos acompañen y que nos sigan alentando como siempre lo han hecho.